Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo, acá es su canal Alerta Mundial 503 Como siempre, trayéndoles lo último de información Y parte de eso que les traemos es, bueno, algo que sucedía el día de ayer No sé si ustedes lo vieron Estamos hablando de que el día de ayer Bueno, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa O mejor dicho, el día de antier se encontraba brindando declaraciones en las cuales Desmiente totalmente Sí, porque el día de hoy es jueves Y la plenaria fue el día martes Desmiente totalmente Bueno, en primer lugar, desmintió los audios Dijo que nada que ver, ¿verdad? Que eso es inteligencia artificial Pero nos vamos a centrar en este momento, en este segmento informativo En las declaraciones que él brindaba Donde desmiente que sea realidad La reserva de 7 años de información de la Asamblea Legislativa De algunas adquisiciones, de lo en que se está gastando el dinero Así como también de algunas contrataciones Y de unos salarios, ¿verdad? Eso él dice que es mentira Así se lo dijo a un youtuber Vamos a ver entonces estas declaraciones Así, solo para que ustedes se recuerden Te agradezco la pregunta, fíjate Y porque me das la oportunidad de aclarar algo Y yo te invito a ti como comunicador Que tú vayas a ver a dónde está esa reserva de 7 años Y que me la presentes De hecho es una buena oportunidad para que también las personas que te siguen a ti Y por la credibilidad que tú debes de cuidar siempre como comunicador Que les presentes la verdad No hay ninguna reserva de 7 años para eso O sea, de verdad no hay O sea, te quiero aclarar algo para que tampoco no te vayan a engañar a ti Ni a las personas que te siguen Aquí presentaron algo que decía 7 años Que era cuando nosotros entramos en el 2021 Pero si tú vas Y presentaban papeles y todo en las redes sociales Pero eran del 2021 Cosa que se cambió Nosotros no tenemos ninguna reserva de eso De lo que tú estás manifestando Y como te repito Te invito para que tú vayas a investigar Te agradezco la pregunta, fíjate Y... Bueno, ya escuchaban entonces ustedes las palabras del diputado presidente de la Asamblea Legislativa Donde él dice que, bueno, no existe Y que reta a ese youtuber a que vaya y consiga la información Y se la muestre Dicho sea de paso, ese youtuber Algunos de ustedes ya lo conocen Es un youtuber de la oposición Directamente del FMLN ¿Quién dijo de que próximamente va a estar llevando? En esta próxima plenaria La otra semana va a estarle llevando las pruebas A Ernesto Castro Bueno, vamos a estar viendo entonces eso Vamos a estar pendientes de esas pruebas En el momento en el cual se las presenten Ahora, quiero también hablarles Que tras estas declaraciones Apareció alguien también de la oposición Dando a conocer que eso es una total mentira Es una falsedad Que, bueno, que no hay que una reserva Que la realidad es que sí hay una reserva Este gobierno ha destruido todo el esquema Institucional Fiscal ¿A qué me refiero? Ya no hay ley de responsabilidad fiscal Ya no se respeta La ley de acceso a la información pública ¿Verdad? Cuando te hacen esas reservas de 7 años Cuando la información de oficio O sea que debería estar colgada en la web No está Cuando la llegas a tramitar Te dicen de que No por tal razón Y peor que el instituto de acceso Se ha convertido en un instituto Que te niega la información ¿En la asamblea hay reserva de información? Totalmente Hay un gran listado ¿Pues el presidente de la asamblea dijo que no? No, mira Él es un político Y el político miente Eso es como sumar uno más uno Vos ya sabés el resultado El político por benefición miente Y eso está clarísimo Bueno, hay muchos casos En los que él Queda expuesto que está mintiendo Uno es ese Decir que no hay reserva de información En la asamblea Cuando hay un gran listado Y es más Cualquiera puede llegar y pedir Por ejemplo Esa lista de personal De asesores Y de todo el personal De todas las fracciones Y no te lo van a dar Bueno, ya escuchaban ustedes Dicen que entonces Es una vil mentira Por parte del presidente De la asamblea legislativa Ernesto Castro Que bueno Ustedes llegan ahí A la asamblea legislativa Y que piden esa información Y no se la van a dar Es lo que él menciona ¿Verdad? Así que ahí tenían A esta persona La cual se encuentra Brindando esas declaraciones Esa persona es Rafael Lemus Mis amigos Quien se encontraba Brindando esas declaraciones Él estaba mencionando esto Que se ha perdido ¿Verdad? Esa credibilidad Y que está mintiendo Ernesto Castro Que él es un político Y por eso Bueno Lo que hace es mentir Que ella está Inmerso Digamos En los políticos Así lo menciona Pasando a más información También les traemos Que Tania Pastor La analista Bueno Abogada Y analista política También se pronunció Ante esta situación Y ella mencionaba Que No se trata Solo de reducir Las reservas Sino de hacer Pública la información Contenida En ellas Así se lo decía Directamente A Ernesto Castro Así es que Vamos a ver esto No se trata Solo de bajar Las reservas Se trata de subir La información Que tienen Esas reservas Esa es la transparencia Absoluta Esa es la transparencia Porque yo puedo Quitar del portal De transparencia Las reservas Y salir y decir Ya no hay reservas Pero no he subido La información Seguimos teniendo Oscurantismo Porque ojo Hay una información Oficiosa Que no está subida En el portal De ninguno De los órganos E instituciones Gubernamentales Y tiene que estar Porque es oficiosa Y hay otra información Que es pública Como el tema De los salarios De los empleados Y los nombres Que no es cierto Que se necesite autorización Pero esa es información Pública Que si se pide Se la tienen que dar Y no se está dando No se trata Solo de bajar Las reservas Bueno ahí tienen Verdad Esas son las palabras Entonces de Tania Pastor Quien dice Que no se trata Únicamente De bajar La reserva Verdad O sea De que van a decir Van a ser ahora De menos años Sino que Ella menciona Que bueno Lo que se trata Es de que suban La información Dice Eso es lo que Ella está mencionando Verdad Así es que Quiero que ustedes Me digan en los comentarios Que es lo que piensan Tanto de las declaraciones De la persona Que estaba mencionando Que Ernesto Castro Es un político Y que cuando se llega A la asamblea legislativa Ahí no hay información Referente A lo que se solicita Aunque tendría que ser pública Y las declaraciones Que se encuentra también Acá brindando Tania Pastor Donde Ella dice De que no es solo De bueno De decir Vamos a bajar las reservas Decir que ya no van a ser De tantos años Sino que van a ser de menos Sino que Lo que dice Que tiene que estar ahí La información Una información La cual tiene que ser pública Así es que Bueno Díganme ustedes Así como también Del reto que hace El diputado presidente De la asamblea legislativa Ernesto Castro A ese youtuber De la oposición A quien Bueno Le dice Que vaya a traer las pruebas Y él dice Que se las va a llevar En la próxima plenaria Así que Así Así la situación Bueno Algo más Que también les quiero dar a conocer Y que lo daba También por acá Tania Pastor Es referente A que Según ella En nuestro país de Salvador Ya se hizo Bueno El nepotismo En nuestro país Dice Tania Pastor Que está prácticamente Legalizado Así lo mencionaba ella Claro y pelado Dice que está legalizado Y bueno Vamos a ver El objetivo final es Disminuir la corrupción Erradicar la impunidad Pero Como avanzamos En el punto Que necesitamos Contrataciones técnicas Dejar de hacer las partidarias Como han sido Históricamente en el país Ariana tenía su gente Llegó el frente Quitó la gente de arena Y puso su gente Llegó nuevas ideas Quitó la gente Que había del frente Y puso su gente Entonces ¿Cómo evitamos eso? Es en realidad Bastante sencillo Si se tuviera la voluntad Nosotros aprobamos Una ley De la función pública Que establezca Los parámetros Y nos vamos a garantizar Como ciudadanos Que nuestros impuestos Van a ir Para pagarle salarios A personas calificadas Para los cargos Para los que van a ser Contratados Entonces Nos evitamos Que estén Contratando Y también Además Ya parar Este tema De que en El Salvador Prácticamente El nepotismo Está legalizado La ausencia O la carencia O la deficiencia De la regulación De la regulación Que tenemos En el literal H Del artículo 6 De la ley De ética gubernamental Que refiere Que es nepotismo En el país Realmente poco O nada Es nepotismo Prácticamente El nepotismo Está legalizado Si nosotros Nos garantizamos Una ley De la función pública Que establezca Incluso familiares Pueden optar A cargos Dentro de las instituciones Donde otro familiar Este a cargo Siempre y cuando Reúna los requisitos Siempre y cuando Su currículum Sea superior Siempre y cuando Sea la persona idónea Yo creo que Ese no es inconveniente El inconveniente Es la carencia De esa regulación Y la falta De regulación Verdadera Del nepotismo En el salvador Para que entonces Nosotros nos garanticemos Esa tecnicidad En la selección Del personal En todos los órganos E instituciones Del estado Porque a eso Se debe la grasa estatal Que no tenemos Parámetros Bueno Ahí tienen Estas son declaraciones Que está brindando Tania Pastor Referente A Bueno A lo que Está sucediendo En este momento En el ámbito Político En nuestro país El salvador Y se veía que Debido a todo Todo eso Que se ha dado a conocer A través de las redes sociales Bueno Que no ha sido Directamente Aclarado Sino más bien Ha sido desmentido En todo momento Por los diputados De la bancada Siam En la asamblea legislativa Pero Tania Pastor Menciona que entonces Debido a muchas De esas situaciones Que se han conocido Dice que Nuestro país El salvador Prácticamente está legalizado El nepotismo Pero que tendrían Que hacerse leyes Para poderlo regular Leyes Que no se han No se han Mejorado ¿Verdad? Y que las dejaron Allá Arena y FMLN En sus gobiernos Cuando ellos eran mayoría Ahí dentro De la asamblea legislativa Pero que Ahorita se tienen Los votos necesarios Para poder cambiar Todo esto Y bueno Hacer cambios Realmente Para que No se piense mal Para que no se piense mal De los diputados De la bancada Siam Eso es prácticamente Lo que se encuentra Mencionando por ahí ¿Verdad? Ahora Bueno ¿Qué es lo que piensan ustedes? Eso es lo más importante Déjenmelo en los comentarios Díganme Si ustedes creen En las palabras Que está mencionando Por acá Tania Pastor O si creen En las palabras Que ha mencionado El diputado presidente De la asamblea legislativa Y que No hay nepotismo ¿Verdad? Porque ellos están Al frente Bueno Ernesto Caso Estará al frente Con los otros Directivos al frente Y ellos Supervisan esta situación ¿Verdad? Así es que ¿Qué es lo que dicen ustedes? Y también De los otros temas Que vimos En este mismo Segmento informativo Así es que Déjenmelo en los comentarios Y nos vemos En otro segmento informativo Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones para todos Pásale a lo mejor El resto de este día Jueves Jueves Pero que al vuelo El tiempo Y tenemos ya 19 de septiembre Mis amigos Vamos rumbo A lo que es Octubre Y el 31 de octubre Es el día De las brujas Después nos vamos A ir a noviembre El día De los santos difuntos Y después Vamos a diciembre 24 y 31 de diciembre Y se nos fue el año Fue el hacha Bendiciones Pásale a lo mejor El resto de este día Disfrútenlo Aprovechen Cada segundo Mis amigos Y demuéstrenle A sus seres queridos Cuanto los ama Hasta la próxima Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!